Que los argentinos le dicen balotage al balotaje o a la segunda ronda, como lo conocemos nosotros. Milei prometió en su primer discurso como presidente que no habrá lugar para medidas a medias para reavivar al país de su peor crisis económica en 20 años. Pero a menos que saque el provecho de alianzas políticas, puede que lo único que logre sea eso, medidas a medias. En cabeza una coalición con una representación limitada en el Congreso. Y como tal, se va a ver obligado a negociar con nuevos aliados conservadores y con una oposición peronista, perdón, escéptica, de impulsar su agenda. El economista y relativamente novato en política obtuvo una victoria en la segunda vuelta presidencial, rompiendo por primera vez en décadas la hegemonía de las dos principales coaliciones políticas. Aunque podría utilizar órdenes ejecutivas de emergencia en algunos casos, para la mayoría de los cambios de ley, va a necesitar obtener al menos el 50% de apoyo mayoritario en el Congreso. Le puede pasar como a nuestro presidente, no creen, se va a dar cuenta que no se trata solo de soplar y hacer botellas, y que va a necesitar negociar con otros partidos políticos. Generar credibilidad. Me parece que la confianza es lo que a cualquier dirigente le da tiempo, le da más tiempo. Si la gente confía en lo que estás haciendo, te da más tiempo para que los cambios sucedan. Si no confía, ya los resultados los pide de forma más inmediata. Entonces, bueno, me parece que tiene un desafío enorme, obviamente, para hacer su primer debut en el Estado. Tiene un desafío enorme. El primero creo entender las reglas de juego de la política, a las cuales no está acostumbrado. Va a necesitar un realineamiento de alianzas el presidente Javier Milei para obtener leyes en el Congreso. Si no, no va a poder gobernar con leyes. Va a tener que gobernar con decretos de necesidad y urgencia que nunca van a ser avalados por una de las dos cámaras. O sea, va a tener que llegar a consenso. O sea, va a tener que gobernar con decretos de necesidad.